Una socialista como usted, haciendo migas con Carmena, para acabar con los símbolos franquistas en Madrid. Eso hay quien lo lee como el inicio ya total del pacto PSOE-Podemos en este ayuntamiento. ¿Usted cómo lo lee? Bueno, yo lo leo que efectivamente hay que cumplir una ley, que es la ley del 2007 de memoria histórica, que en Madrid, que es una ciudad muy importante y en donde efectivamente hay que cumplir esa ley y hay que hacerlo por positivo, no se trata de quitar, sino también de poner a aquellas personas que han sido olvidadas, y en el caso de las mujeres lo estoy repitiendo, olvidadas e invisibles en muchos casos, que hay que atender a las reclamaciones de aquellas asociaciones de recuperación de la memoria histórica y que la alcaldesa, Manuela Carmena, pues efectivamente la conozco desde hace mucho tiempo porque estudié con ella la carrera de Derecho en la década de los 60 y que, bueno, pues ha pensado que yo lo podía hacer. Yo sé que es un asunto complejo, complicado, pero yo creo que no significa nada más que eso, que seamos entre todos capaces, como digo y repito, hay que reflexionar sobre lo que tenemos que hacer para cumplir esta ley, hay que consensuar con los grupos políticos porque no tiene que ser esto un motivo de volver a discutir y por otro lado hay que actuar. Ya es como lo veo. ¿El acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid entre los grupos? Pues depende de los grupos. Yo creo que yo lo que voy a hacer es intentar, en la medida de mis posibilidades, pues hacer este trabajo, que es difícil, pero hacerlo conjuntamente con todos. Le hago una pregunta directa. ¿Usted cree que Podemos y PSOE se pueden entender? Hombre, yo lo creo y no solamente lo creo, sino que lo espero. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad.